Libra, lectura, almas gemelas para este fin de semana. La otra persona, ¿qué está pasando? Tiene el 6 de espadas. Alguien que está dejando una situación difícil en su vida, que se está acercando a ti. Es una persona que poco a poco va a empezar a conquistarte. Está pensando cuál es la mejor estrategia y cuáles son las mejores palabras que puede utilizar para conquistar tu corazón. Es alguien que viene de una relación tal vez que ha sido tormentosa. Pueden haber pasado por un divorcio o una separación y está pensando en acercarse a ti. Tus energías en estos instantes con respecto a esta alma gemela te sale la carta de la muerte. Esto te está indicando de que tienes que dejar atrás cualquier tipo de energías negativas, transformar eso en positivo, no enfocarte en las cosas malas que han podido haberte pasado anteriormente porque vas a dejar una gran oportunidad atrás. Para otros de ustedes estas dos cartas pueden significar rupturas y velos de mentiras que se caen. Déjame tus corazoncitos, te decreto mucha luz y progreso.